No se, espero haberte ayudado Es bomberman, bomberman ¿Puedes un bombero con este NT? Es para dos mamá Voy a mirarnos mamá, mirala Es bombero Te vas acostado Hay que matarnos, hay que matarnos Hay que matarnos Hay que matarnos No puedo ver, no puedo ver nada Este es bomberman, pe Te voy a matar pe Pisionario ese cojudo Voy a subir esto A la madre, ¿puedo poner más? A ver que puedo poner más A ver que puedo poner más A ver desde el toque, pe, quiero jugar Levanté que me divierto Levanté que me divierto A cagón Qué buen juego Qué buen mapa, la verdad Me van a matar Se murió solo el imbécil Ya, 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 ahora sí ¿Y ahora qué? No sé Ah, ahora vale, a veces Ahora sí Ahora peba bozón Ahora pecraft, vas a perder Uy, lo que te dijo en tu cara directa En tu cara directa En tu cara directa Oye, ahora no te mate No sé cómo Cómo vive ese niñito Verga Morí, huevo Me atacaba de entre dos Petos lacrados Estaba migrando a un lado Y 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 a un lado Gané Vamos Samar Un lado Pero gané Pecara, gané Ahora este me da Claro, pez Claro, porque entre dos Me estaban matando Entre dos Ahí está El mapa cambió Oye, si, ven chiquito Los mapas, ¿no? Jajaja Voy a ir abriendo por acá gente Y voy a abrir por acá Para... Eh Esa lacra pero me quiere matar No puedes correr mucho, no Abrimos acá Y esto cuánto explota Ah, no explota tanto ¿Qué? ¿Cómo morí? Un poco noobie Un poco noobie Un poco noobie de parte de león Cagaste, like O casi, huevo Se la reviendo Eso noobie ¿Cómo pelean? Pelea de mujeres Oh mames Pucha, me quedé en el... Soy estúpido Ay, me cerré maugil Quería ponerlo al otro lado, huevo Y me cerré, huevo Quería ponerlo al costadito Y se me puso ahí a... La azúcar Pucha mare Pógane Hay otros modos Hay cleared mode A modo sin nada No, a modo sin nadie nos mechamos nomás de frente Uh, uh Modo tini tii Ah, pero cae nita en a randoms, eh Cae nita en randoms Avisa pues, león Oye, wtf, te puse... ¿Qué? Oye, no tengo celeste Me ha bugeado Me ha bugeado Nooo Matarado Oh madre, me he cerrado al lado, fe Oh madre, fe Ay, me morí Como solito se se rompe El otro es hypermode 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 no se como es No, después de clase, después de clase Le he dado killis sin querer Este león fue la caga a todo O exagerado Está en clase, está en clase Está en clase ¿Qué está en clase? Ah, son dos TNT Qué chévere, qué chévere, qué chévere Doble TNT 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 Cuidado, león col ¿Lo puedo poner atravesando? No, no Si, se puede, se puede, se puede Me pare Ojo con león col Ojo con león col Nooo Uy, ahora TNT Vamos Como todos tenemos tiempo ¿Cómo? Merecido, merecido ¿Gané yo o ganó? Ganó Krabb, nos morimos los dos Estarados Vale, somos giles, fe A la madre, sí Ah, tenemos un montón de cosas, ¿eh? Pues esta pendejo Ota, me morí Esta batalla de mujeres Señoras y señores Me quedan de funer Siempre decían la misma No Madre Más fácil Más fácil Qué suerte Este es el niñito que no se baña Oye, que llegue a 5 ganas Que llegue a 5 ganas Que llegue a 5 ganas Ah, más 4 Le falta uno para ganarlo Que llegue así Sí, pero ahí dice recién Ahí apuesta, dice Muchos Muchos ¿Qué fue? Ey, de qué fácil ¿Qué? ¿Me maté solo? Claro, peleón Si eres un noob ¿En qué momento? ¿Puedes por favor intentar matarme? Por favor, te lo pido Te lo estoy pidiendo ¿En qué momento me maté solo? Chisholm Chisholm no me va a poder nada ¿Qué? ¡No, Graf! ¡Alejate! Ingéntrate el pelo Ah, que hay fuego bien grande Se ponen mi bomba con la tuya Creo ¡¿Qué fue? ¿Cómo ganas Graf? Que porquería aún Que porquería aún Que porquería El hechicero Con sus poderes Sus grandes poderes A ver otra mapa Me veo cagado el mapita O sea juego tan viola pero Es poco mapa weón No weón Este león es una persona pro creo Uy que Me mata Antes de choco el pongo me mataba Pensé que era nada más Una animación de que explotó Mucha madre Más rápido de explotar la wema De ganante De ganante De ganante De verdad ganando que nada No puede ser Que suerte Te voy ganando tanto No te has bañao no Es lo que tú querés Un chasumare Un chasumare por dos ¿Por qué explotó muy rápido? Uy si explotó muy rápido A veces ¿Por qué explotó muy rápido? Pero no vale Creo que es una habilidad Creo que es una habilidad Habilidad creo Concha Oye si lo doy mientras están jugando ¿Qué pasa? Oye ahora Me metí Más trampa Se metió Se tiene encerrado weón A ver que aprovechar Que aprovechar que está encerrado Aprovechar el momento Aprovechar el momento ¿Por qué perdí weón? No hay nada No hay nada Muy loope león Se le da y ingresa No hay nada No hay nada Ya si le da Pero se reinicia weón Hay que matar a esta laca ¡Cucha! ¡Está madre! ¿Cómo morí? ¿Cómo? ¿Cómo ganan creativo? No hay nada ¿Cómo vive? No tiene creativo No tiene creativo No hay niñado Me da Bueno mano ni uno ¿Qué fue? No llegué ¡Le cierro! ¡Le cierro! ¡Le cierro! ¡Le cierro! ¡Le cierro! ¡Le cierro la weón! ¡Esto le bomba! ¡Esto le bomba! ¿Por qué a mí? ¡Me va a un pa cabros! ¡Señora! Yo tengo una bomba Tiene 20 Pedí uno Pena Oh verdad El modo que es con 5 bombas Está más chevere ¡Un cucho! ¡Madre weón! ¡Oh ya gane! ¡Ya no! Que no gane SPCRAPPA Que no gane ¡Uuuuuh! ¡Ca madre! ¡Más bomba! ¡Ca madre weón! ¡Ca madre weón! ¡Aaay! ¡He cruzado rápido! ¡Aquí! ¡Oy! ¿Cómo me morí weón? ¿Qué haces todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sale? Yo ni sé cómo morir weón El que llega a 15 y se acaba El que llega a 15 y se acaba El que llega a 15 y se acaba Ya, 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 ya Si, porque tengo a 14 mierda Cojudo y ese pisionario ¿Qué fue weón? Solamente pisé esa weón Un segundo Si ganó ¡Oh! No es juego Oh, estoy como el león ¡Aaay! ¡Aaay! ¡No me lo he dado! No, pero mate ese peo ¿Cómo aparecía a Ion? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo me alcanzó? ¿Cómo me alcanzó? No vale, no es justo Qué mierda peo Me aparecía costado el clavo Reinicio ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Qué fue? No cagé a león No cagé No cagé No cagé No cagé Ay, si muere No vale a machucar, weón No vale, weón No vale, weón Eso no te voy a machucar sin querer, weón Más picones de estos jugadores ¿Por qué morí yo, weón? Yo estaba protegido 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 ¡Qué mierda! Me van a hacer foco de estas lacras Me van a hacer foco de estas lacras Me van a hacer foco de estas lacras No sé cómo se murió el león, weón Yo estaba que... Yo estaba atrás Yo estaba en otro lado Yo estaba en otro Mira, ¿Cómo me muero, weón? No entiendo Es que yo te pongo tenerte atrás, weón No te das cuenta Tengo que jugar con F5 ¿Cómo ganó? ¿Cómo ganó, weón? El momento ha pasado, graf Mi momento ha llegado ¿Qué es el pide eso? ¡Ah madre, weón! ¿Qué? ¿Cómo me morí? ¿Cómo me morí? Juraba que había ganado Casi me burlo de ti, incluso ¡Nooo, weón! Pincho 28 ¡Puta madre! ¿Tabas en la cara de mi huevada? ¡Gané, weón! ¡Hasta el 20! ¡Hasta el 20! ¡Hasta el 20! ¡Hasta el 20! El 25 fried Pincho 28 ¡Hasta el 20! ¡Hasta pagar! schwaya No sé como lo pude ponerme pero no me dejaba porque capturó su cuerpo Qué porquería, weón ¡Qué porquería! ¡Hasta la gana y Mostre! ¡Hasta la gana y Mostre, Igen! ¡Hasta la gana y Mostre jagarre! Es que le ganoicion Pero se le gano No sé qué hagas muerto, HUом No sé qué era muy muerto Este acostumbrado Si No se paga el lien wey Es una estupidez ¿Qué? ¿Qué? Bastante, creo Estaría un nudo a mi costado Ese cara te queda parado media hora, wey ¿Por qué tardo? ¿Dónde lo explotaron? Verga wey, el fuego de mierda me toco No Ya, no creo, ya Ya, voy a apagar ese juego, salme eso de mi cerebro Lo voy a apagar ¿Qué parquería? No, pobre querés ese juego, no recomiendo ¿Estás concentrado? Y ahora si, ahora si, ahora si, ahora si El real, pero real parkour Bala 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 Aaaa Bala Gracias por ver el video.